El personaje Paco Ignacio Taibo ofendió a este Senado de la República, ese es el punto, es decir, él habló de manera vulgar del Senado y está ofendiendo a esta soberanía y es el respeto a las instituciones que nosotros como legisladores debemos exigir y por eso yo le ruego ese respeto a las instituciones. Muy bien dicho, señor Senador, respeto a las instituciones, no corromper a las instituciones con dinero para favorecer una elección en Puebla. Senador Félix Salgado. Remix Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano.